El Senado de la República eligió la nueva mesa directiva para el periodo 2019-2020. Conozcamos cómo se desarrolló el acto de posesión de los nuevos directivos. Señor Presidente, informarle a la plenaria que en total fueron 103 votos, 101 votos por el senador Lidio García para la presidencia del Senado. Un voto nulo y un voto en blanco. El senador Lidio García Turbay del Partido Liberal asumió como nuevo presidente del Congreso de la República. Como primer vicepresidente fue elegido el senador del Partido Centro Democrático Honorio Enrique Espinedo y como segundo vicepresidente el senador Alexander López Maya. En el discurso de posesión, el nuevo presidente del Senado Lidio García Turbay recordó tristes hechos como el conflicto y la corrupción que han marcado la historia del país, así como la falta de apoyo al sector rural y la violencia que afectó las zonas rurales y vulneró la riqueza del país. Llegó la hora de pasar la página. El reto no es cómo rectificar los acuerdos de paz, óigase bien, sino cómo aplicarlos de la manera más conveniente. Ningún pacto es perfecto. Este, es verdad, tiene sus erratas, seguramente menores de las que tuvieron los siete procesos de paz que le antecedieron, porque toda negociación mejora la siguiente, pero ese es el que logramos, con la medicación no de un gobierno, sino del Estado. Ya fue suficiente, por favor. Ya fue suficiente, queridos senadores. Nuestro desafío ahora es cómo agendar el futuro de la nación. En esa agenda es preciso... Gracias. En esa agenda es preciso buscar los recursos que necesitan los acuerdos con el menor impacto fiscal posible y proteger a quienes están regresando a sus tierras o buscando espacios de participación democrática para no repetir experiencias de exterminio que aún siguen latentes en nuestra historia de derechos humanos. Aquí tenemos que velar desde un control político permanente por la protección de los líderes sociales de Colombia. No más asesinatos, no más exterminio, desde este Congreso que hoy presido acompañaremos a todos nuestros líderes sociales. Así mismo propuso la consideración de la congelación de los salarios de los congresistas, la racionalización de los gastos, una gran reforma a la justicia y se comprometió a tramitar el proyecto de ley anticorrupción que presentó el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque. Como presidente del Senado, asumo hoy ante el país el compromiso de tramitar y rodear del ambiente legislativo necesario el proyecto de ley anticorrupción que será presentado por el Gobierno Nacional con el acompañamiento de todas las bancadas presentes en el Senado de la República y de la actual Fiscal General de la Nación. Ahora bien, además de una ley, necesitamos un cambio actitudinal de país que cree por fin una cultura nacional de transparencia. para coadyuvarlo, yo mismo radicaré un proyecto de ley que establezca la Cátedra Anticorrupción obligatoria en los últimos grados de educación básica secundaria para empezar a formar entre las próximas generaciones una nueva moral pública. quiero agradecerle a Dios por tantas bendiciones y tantos triunfos inmerecidos que he tenido gracias Dios mío, gracias a mi partido liberal, al expresidente César Gaviria y en especial a todos ustedes, a todas las bancadas de esta corporación por el decidido apoyo a mi nombre, semejante gesto de confianza solo tendrá en la nueva presidencia del Senado una respuesta lealtad, compromiso, abnegación, trabajo, disciplina y garantía para todos para que el Congreso sea la fuerza natural que acelere la transformación del país. Muchas gracias a todos. A su turno, el senador Honorio Enrique Espinedo, elegido primer vicepresidente del Senado luego de tomar juramento, se comprometió a trabajar para sacar adelante las iniciativas que redunden en beneficio de los ciudadanos. Quiero hacer referencia a una frase que reposa en el Congreso, en la papelería del Senado de la República con la que convivimos diariamente, acá vive la democracia acá cabe resaltar que esta institución y lugar por excelencia del diálogo, del respeto entre las distintas miradas y corrientes ideológicas hoy yo quiero ante ustedes reafirmar el compromiso de avanzar, respetar y fortalecer precisamente eso la democracia y el respeto por los oponentes a pesar de nuestras diferencias nuestro país necesita seguir construyendo un futuro donde los demás puedan ver con visión de tranquilidad y de progreso y relevancia y de importancia a los temas de gran contenido social el futuro es de todos, hay que ayudar al país, hay que ayudar al gobierno a subsanar las brechas existentes en materia de salud, de vivienda, de pensión señores, tenemos un gran reto, la importante tarea de Coadyuvar obviamente desde el marco de la independencia pero de la colaboración armónica al gobierno y a las tesis y a los postulados de cada uno de nosotros en pro y en beneficio de los colombianos por su parte el senador Alexander López Maya, nuevo segundo vicepresidente de la corporación luego de tomar juramento se comprometió a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos agradecer a nuestro padre amado Dios quien hoy nuevamente me entrega una hermosa responsabilidad en la segunda vicepresidencia del Senado para continuar nuestro propósito y nuestra causa a la cual le hemos dedicado toda nuestra vida y es a la defensa integral de los derechos humanos hemos tenido un pequeño diálogo entre mis compañeros de mesa directiva el presidente Lidio García y el doctor Honorio Enríquez y en lo que hemos identificado nuestro primer diálogo es en la profunda necesidad que tiene este Congreso de tramitar las diferencias de tramitar las discusiones ideológicas de una manera respetuosa pero también de una manera democrática que le permita a todos y cada uno de los senadores y senadoras que están sentados en este Congreso participar con sus ideas con sus propuestas de manera abierta y de manera tranquila La nueva mesa directiva inicia el segundo periodo legislativo que va hasta el 20 de julio del 2020